Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando me he encontrado con una noticia que me ha dejado loquísima. Dicha noticia nos la trae el portal de noticias Somos Kudasai y es del pasado 14 de febrero. Pobre redactor, que no tenía a nadie con quien celebrar ese día y tuvo que pasarlo trabajando. Este es el titular. Feministas critican una ilustración por sexualizar y someter a la mujer. Ya basta, ya basta, por favor, ya basta. Bueno, bastante tiempo llevábamos sin tener noticias de unas feministas ofendiéndose por algo. Llega a pasar una semana más así, lo mismo, implosión al colectivo o algo. ¿Qué os parece si vemos más a fondo qué es lo que ha pasado esta vez? Pues sin más tiempo que perder, adelante con la intro. Bueno, pues al parecer este nuevo incidente involucra a la franquicia de ficción Yahari Ore no Seishun Love Comedy Waimachi Gateiru, también llamada Ore Gairu. Y menos mal que le pusieron un segundo nombre más corto. Al parecer, dentro del lore de la serie, la cadena de restaurante Saizeriya es la favorita del protagonista, Achiman Hikigaya. En una ocasión se burlaron de él por proponer ir allí a comer. Cabe destacar que el Saizeriya es una cadena japonesa de restaurantes familiares que sirve comida italiana con una especie de toque japonés. Está por todo Japón y el sudeste asiático. Esta cadena tiene fama de ser muy, pero que muy barata, costando alguno de sus mejores platos alrededor de 9 dólares. Ahora que hemos sentado las bases, ¿qué es lo que ha pasado? Pues el propio artículo nos lo cuenta. Sabiendo esto, podemos dejar Ore Gairu de lado y pasar a algo que ocurrió recientemente. Resulta que el artista japonés Kurea publicó una ilustración en Twitter que inmediatamente se volvió viral por una razón muy particular. La ilustración muestra a una hermosa chica comiendo alegremente en un Saizeriya, según la descripción, con su pareja. ¿Cuál podría ser el problema con esto? Algunas mujeres señalaron sentirse incómodas con esta ilustración dado que consideran que representa a la mujer sexualizada y sometida, lo primero por su escote expuesto y lo segundo por estar feliz al comer en un restaurante barato. Bueno, espero que estéis preparados porque a continuación voy a enseñaros la imagen. Os pido discreción porque es una cosa muy fuerte, de verdad, que tengo muchísimo miedo porque es que me juego el canal enseñándola. Además de que para algunos puede ser una imagen bastante impactante y traumatizante. Así que os estoy avisando, ¿eh? Se trata de una imagen muy, muy salvaje. ¿Estáis listos? Bueno, allá vamos. Aquí la tenéis. ¡Qué fuerte! Espero no haber provocado muchos desmayos. Porque es que este nivel de sexualización no lo puedo soportar. Y ahora hablando en serio, me sorprende mucho que en un país donde lo erótico puede estar asociado a elementos bizarros como pulpos o esclavas, y todos sabéis perfectamente de lo que estoy hablando, esto haya podido levantar cualquier atisbo de polémica. Pero es que, ojo al asunto, porque vamos a repasar los motivos que han dado las feministas de por qué esto resulta tan ofensivo. El primero es que representa a una mujer sexualizada y sometida con su escote expuesto. Lo he dicho otras veces, pero es que cada vez es más evidente. Cada vez cuesta más diferenciar el movimiento feminista de un grupo de monjas de convento. Pero es que esto no es una simple burla. ¿Recordáis cuando en los años 60 y 70 las feministas quemaban sujetadores y predicaban el amor libre para rebelarse contra el puritanismo y la castidad que se les imponía? Pues ya habéis visto cómo se han ido transformando poco a poco en ese puritanismo contra el que antes se rebelaban. Hasta el punto de que ya, no unos pechos al aire, sino tan solo un simple escote, es motivo de controversia para ellas. Pero es que, ¿qué pretenden que haga una mujer a la que el destino le ha dado un busto más grande de lo normal? ¿Que se lo meta para adentro con una tabla cada vez que sale a la calle? ¿O que lo esconda embutiéndose en un corsé? ¡Qué liberador es el feminismo de ahora, eh! Es que me mareo de tanta libertad. Y además, ¿no era que las mujeres podíamos vestir como quisiéramos? Entonces, ¿por qué una mujer no podría llevar una prenda con escote? Y segundo, que esto es lo más lunático de todo este asunto. Según las feministas que se han indignado por esto, esta chica estaría siendo sometida por el hecho de, y cito textualmente, mostrarse feliz de comer en un restaurante barato. A ver, una cosa es tener alta autoestima, y otra es tener el ego del tamaño de 20 catedrales. ¿En qué punto de la liberación feminista ponía que una mujer no puede comer donde le dé la real gana? ¡Que me he perdido yo ese capítulo! Es que, es más, recuerdo cuando hace años, se aplaudía desde el feminismo a las mujeres, que en una cita tenían la iniciativa de pagarla o de pagar a medias. Ahora, parecen haberse subido al carro directamente opuesto, donde no solo la otra persona debe encargarse de todo para compensar años de sometimiento patriarcal, sino que, es que además, hay que alejarlas de cualquier maldito local barato como si fuesen unas divas. Este feminismo se ha vuelto tan paradójico que critica todo lo que no sea tratar a las mujeres como trofeos dignos de adoración. Y sé que tal vez sea la enésima vez que repito esto en un vídeo, pero como nadie hasta ahora me ha dado una respuesta lógica, pues yo lo vuelvo a plantear, suponiendo que esto fuese sexualización. ¿Y qué demonios tiene de malo el sexo? Pero en fin, vamos a ver algunos de los comentarios críticos con esta ilustración, porque son desternillantes. Me gustaría que dibujaras lo opuesto a eso. Dibuja al novio, al que llevó a su novia a un saicerilla, y enfoca la atención en sus testículos grandes e inflados y medianamente visibles. Eso es prácticamente lo que les pasa a todos los hombres que llevan pantalón ceñido y nunca he visto tanto escándalo. Sus tetas son irrealmente grandes, como siempre. Bueno, vale que las ilustraciones de anime no suelen ser 100% realistas y proporcionadas, pero como nos demostró la polémica de Usaki-chan, no cuesta nada encontrar mujeres que luzcan desenfadadamente un busto superior a lo habitual. Pero es que aún así, estamos hablando de un dibujo, no de una mujer real. ¡Eres un personaje ficticio para niños! Y luego también tenemos estos otros comentarios. Los artistas otakus tienen cada vez menos interés en dibujar ropa y más en dibujar pechos. No me importaría si dibujaran esto en la privacidad de sus habitaciones, pero el hecho de que lo quieran hacer viral me enferma. De verdad que no quiero ser maliciosa, pero este comentario me recuerda mucho a las personas intolerantes con la homosexualidad diciendo aquello de que sean gays si quieren, pero que no lo muestren en público, que me ponen enfermo. Pues aquí lo mismo, porque claro que sí, la gente solo tiene derecho a hacer público solo lo que a esta persona le parezca bien. ¡Qué ropas más feas y lamentables! Aunque una mujer feliz y satisfactoriamente comiendo en un salicerilla, ya es un insulto por sí solo. Di que sí, amiga, porque todos sabemos que el lugar de la mujer es ir siempre de punta en blanco, con ropas caras y perfectamente arreglada, agarrada al brazo de su novio que la lleva a cenar a un restaurante de lujo. Pagando él, por supuesto. ¿Qué es eso de que una mujer pueda disfrutar con su pareja de un local de comida rápida? ¡Menuda aberración! Ahora en serio, ¿cómo se parece este feminismo liberador a la dependencia de una pareja tóxica? Todo el rato diciéndote lo que tienes que hacer. Venga, vamos a ver más comentarios que la fiesta no pare. No se queja por comer comida barata. Tiene una expresión infantil aparentando que es fácil manipularla. Y lo único adulto es el tamaño de sus senos. Este valor que parece cubrir con azúcar el deseo de dominar a la mujer y la misoginia. Este valor hipócrita y cobarde es repugnante. Ya sabéis, si sois mujeres que, por lo que sea, os veis mucho más jóvenes de lo que sois, tenéis que hacer algo al respecto y arreglarlo para no parecer manipulables. El hecho de que lo que determina si una persona es manipulable o no es su carácter es un pequeño detallito sin importancia. A ver, yo puedo entender que una imagen le pueda sugerir a cada uno una historia de lo que puede haber detrás. Para eso está el arte. Pero que tú te inventes una tremenda historia y pretendas culpar al artista de ser responsable de lo que se te ha ocurrido a ti que hay detrás, pues es que es demencial. Ropa que se pega a los senos y los remarca. Obsesión con mujeres jóvenes. Los otakus dan cada vez más pena. Fijaos en la contradicción de este comentario. Primero se queja de que los otakus tienen una obsesión con las mujeres jóvenes. Pero luego se queja de que los senos del personaje se vean prominentes y remarcados. Cuando todo el mundo sabe que unos senos desarrollados son un signo de madurez corporal y de desarrollo físico. A ver, un poco de coordinación. Que hay cosas que a la vez no pueden ser. No obstante, como anécdota curiosa, Somos Kudasai nos cuenta que Ai Uehara, la ex actriz Nopor, que ahora se dedica al espectáculo, se tomó una fotografía exactamente con los mismos platos en un saicerilla. Su intención era demostrar que se puede comer felizmente allí y que eso no denigra a la mujer. Y tiene toda la maldita razón del mundo. A lo largo de este canal he podido ver todo tipo de ofensas por los motivos más absurdos. Pero es que esta se lleva la palma. O como mínimo está en el top 5 segurísimo. Criticar la imagen de una mujer por simplemente estar disfrutando con un atuendo cómodo de la comida que más le gusta me parece una contradicción contra proclamar la libertad y autonomía de las mujeres. Pero por encima de ello, me parece retrotraer la figura de la mujer a esa posición de antaño donde tenía que ser alimentada y mimada a más no poder por el hombre, si es que... ¿Cuánto se parece el feminismo de hoy al machismo de antaño? Recordemos que uno de los puntos de la maldita queja es que está comiendo con su pareja en un restaurante barato. He visto al feminismo hacer el ridículo miles de veces, pero tirarse de los pelos exigiendo que una mujer, que además es un personaje ficticio de una ilustración de anime, deba ser tratada como una frágil y exquisita damisela de 1910, abre una nueva dimensión de la vergüenza ajena. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Un besito, chao.